Es que lo que les quiero decir a ustedes es una cosa antes cuando yo hacía las cosas yo aceptaba me amarraba el pantalón y decía yo si es verdad yo dije y hasta me atreví porque lo que fue fue y como yo tengo un dicho que lo que queda atrás pues atrás se queda y para atrás ni para agarrar impulso lo que comen en la mano derecha es que no lo se por izquierda no tanto entonces antes yo acepté y dije yo si me gusta karen y creo que fue un error aceptar eso se te pandio fue un error aceptar eso y ahora pues que yo ya estoy claro que karen pues no me quita el sueño ya karen pues ella es feliz con otro ella misma lo confesó y entonces pues a ver siate solo dio a los detalles como era pero no dijo no te voy a decir algo ramoncito y te voy a hablar claro te voy a olvidar pues canción igual cantaba no veate Ramon que vos estas hablando en el sentido oye bien de 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 karen que ella ya no te quita el sueño pero la posibilidad es que si otra persona te puede quitar el sueño roma estamos hablando emocionalmente de verbo no 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 entonces amigos suscriptores y todos somos testigos que quedó claro ramon con karen ya nada que ver y esta canción va para claris porque la ama con todo el corazón ramon y que va a quitar la espinilla no no a la cara ya no cuando se lea las cartas pero ya no jajajaja me gustan tus ojos me gusta tu boca me aloja me aloja me aloja el rostro de tu piel tu presente y tu ayer me gusta me gusta todo todo me gusta todo me gusta todo me gusta de ti me gustan tus manos cuando te saludo y sudo y sudo sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu cuerpo tu cuerpo y alma tu alma me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta amanecer pensando que me quieres soñar que yo soy el mayor de mis placeres me gusta todo todo me gusta de ti ay roro estoy nervioso pero si sabe que la quiero y eso que sea sea relajo tengo mi lado bueno la canción que usted ha escrito dice cosas muy bonitas pero porque no decidió tratar la canción a clare sino que es buena canción y la otra que usted escribió es buena canción y también especifica a alguien especifica a alguien o sea no sé por qué me llamaste como para cizaño si quieres la canto cuando te conocí conocí el amor amor que yo soñé y que siempre esperaré entonces amor oiga bien va algo importantísimo algo importantísimo que quiero recalcar por ejemplo si alguien escribe una canción por ejemplo yo cuando me pongo a hacer algo en creatividad yo me inspiro en algo agarro un motivo y quiero saber a que quiero llegar y muchas veces uno con una canción o un poema se identifica Ramón usted se ha sentido identificado con esa canción ahora se la acompaño yo y dejesela ir esa canción la belleza que yo hice como usted dice cada canción que hace en un cierto video en un cierto video dijo hubo alguien que me preguntó por qué está escribiendo esa canción para quién ah o sea que no se inspiró en la clave no se inspiró en la clave no se inspiró en la clave vamos a hacer algo sencillo vamos a hacer algo sencillo es lo que pasa es que ustedes busquen el cuaderno por la portada de la padre no pasa mire hagamos algo que cante la canción luego de la canción analizamos la letra y entonces luego de eso sacamos nuestras conclusiones porque como usted dice que no lo juzguemos por la portada es que ver y verificar la página vamos a escuchar la canción yo no he dicho que la he compuesto para nadie más no, entonces dale Ramón, dale, dale, cante jajaja jajaja no le encanta eso no Ramón déjamele pues la canción que usted se ha cantado Ramón es que lo que pasa es que lo bueno lo deja diulte siempre lo digo yo dicte el corazón ¿Dónde? Dije yo ahí, déjole bichón, estoy ahí, se va a llevar a huevo. Dale, Ramón. Déjole, pues. ¿Te te ayuden, me he dicho? Sí, de las pruebas. Cuando te conocí, conocí el amor, amor que yo soñé y por siempre esperaré, amor si tú te marchas diciendo volveré. Diciendo que no me amas y que no tenga fe, volveré, ¿qué haré? ¿Qué haré si me faltas tú? Eres mi sol, eres mi luz, no tengo nada si no estás tú. En el jardín es un jazmín, en las estrellas es la más bella. Eres un jazmín, muy especial, como un tesoro que cualquiera quiere hallar. Como una perla en lo profundo del mar, por el resto de mi vida te voy a amar. Esa careta de princesa, esa mirada de traviesa, simplemente eres perfecta. ¿De acuerdo? Ya sé a quién se la dedico, donde dice las detanías y no sé qué. ¡Ah, el nabo! ¡Ah, el nabo! ¡Ramón, se está bien! ¿Cómo la tiene? ¿Se vea como alguien se va a aclarar? ¡Vaya! Cuando usted escribió esa canción, ya la conocía ya. ¿A la Karen? ¿A la Karen? ¿A la Karen? ¿Sí? ¿Sí? No, pero... ¡Vaya, voy a aclarar! ¡No! ¡Respóndame! Sí, ya la conocía, pero esa canción, aclaro que la dice para Karen. ¿Para quién la hizo? ¿Para quién la hizo? Si no es para Karen, la hizo para alguien. Pues sí, saben, saben. Si no es para Karen y no es para Clarita... ¿Quién ha dicho que no es para Clarita? ¡Ah! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! Allí dice, esperaré. ¿Te esperaré? Oiga bien, la canción significa que usted está enamorado al mirar a esa persona. Y esa persona no le ceda el espacio para usted, que usted está con ella. Y allí dice, prácticamente en la letra de la canción, que usted está dispuesto a esperar por su sol y por su jazmín. ¡Nomón! Y otra cosa, y otra cosa que yo... Oiga, oiga... Y otra cosa que yo analicé, que cuando le cantó, me gustan tus ojos, nada de sentimental. No se puso sentimental. Y ahorita sí, los ojos los tiene llorosos. ¡Nomón! ¡Para la hermana de aquel bichito que dijo aquel día! ¡Ay, Ramón! ¡Ay, quédate! ¡Ay, quédate! ¡Ay, quédate! ¡Ay, quédate! ¡Ay, quédate! ¡Para la hermana de aquel bichito que dijo aquel día! ¡Ah! ¿De la hermana de cuál bichito? Un bichito panorocito. ¡Ay, yo lo sé! ¡Fuera de él! ¡Espera, Ramón! ¡Ah! ¡Espera, Ramón! ¡Espera, Ramón! ¡Mira de cantar la misma canción! ¡La misma canción! ¡Pero entre las miles va a ver una que la viva! ¡Ajá! ¡Que la viva! ¡Y esa persona cuando comienza ahí se va a sentir aquella emoción! Porque usted canta esa canción y se le viene a la mente por qué le escribió o lo que le sucedió y entonces debido a eso usted se pone sentimental y se le nota en la mirada. ¡Pero! ¡Pero ya quedó claro! ¡No era para Karen! ¡Era para él no! yo no he dicho nada diana bueno vamos a pasar después de eso que casi me pone en juego lo invitamos a todos los amigos suscriptores que no se pierdan los próximos vídeos porque vienen muchas sorpresas y usted quién es para que me esté juzgando nombre como ve la viga ajena sin ver el árbol entero que tiene no miren la paja del ojo ajeno si no ves la viga que tiene el tuyo para todos y con esta linda versión del día nos vamos despidiendo y nos vemos en un próximo